Que bueno chavales, soy el Bonito Gamer y aquí está mi hermano Mati Max Y el día de hoy vamos a estar haciendo un peculiar juego, bueno unas cuantas partiditas al Fortnite Si, pues vamos a estar jugando un poquito al Fortnite y tenemos muchas sorpresas Así que estar atentos y vamos a mirar todo lo que nos traen, así que veamos Por cierto, tenemos un invitado especial que se llama Pablo Hola Pablo Pues mirad, vamos a estar jugando con él, ya que es un amigo de nuestro gran hermano Mati Max Si, del cole Y pues vamos a estar haciendo algunas partiditas, ya veremos lo que pasa, así que vamos a ver Vale chicos, pues ya nos está cargando todo Ostras, pues ya me ha puesto este predelamentido, como se decía Yo tengo este de portada de ojo y sale una así Ostras, pistola de mi nombre Vale chicos, vale pero Juan, por favor no te dejes, eh Nada, si yo ya no me voy a dejar más Gente me había dejado un poquito y creo que ya me he dejado demasiado ¿De nuevo le he dado la gracia al conductor? ¿En carretes? ¿En carretes? ¿Dónde se me hace? ¿Vos he dado las gracias? Vamos a la ver es, ¿no? En carretes Vale La otra en la que veíamos estaba... Pero ¿qué se dice las gracias? Yo no puedo darle las gracias Pero es fácil Ah, ¿se lo puedes dar las gracias? Sí, el safarito que me no me atesía Yo como que me he dado un safarito que me no me atesía Yo como que me he dado un safarito que me no me atesía ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡No! ¡Avión! ¿Qué es un avión que se...? Bueno, bueno, bueno Chicos, sé que ahora estás hablando de lo primero Vamos a la pita, vamos a la pita, vamos a la pita Mira, mira Mira, una pantalla Vale, tengo un maletín, tengo un maletín Por ahí No la mente Me daos una, por favor Ah, mira aquí A ver si te ve Bueno, aunque sean las comillas Mira, tengo un cofrecito ¡Oh! ¡Cofrecito! Veamos que nos traen Sí, famoso No, esto Mira, sí, famoso Eso le da un video No, hay un tío que tiene asiento ¡Chicos! ¡Que son todos! ¡Que son todos! ¡Vení! Tranquilo, que yo les mato ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Tío! Mira, está ahí dos personas ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Pato, que queda uno, que queda uno! ¡Dale, dale, matale, 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 matale! ¡Corre! 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 ¡Va! ¡Corre! ¡No, no! ¡Que! ¡Que ha chupado un robón, tío! ¡Cuidado, cuidado! ¿Está muerto? ¡Ay, Dios mío! ¡Están muertos, tío! ¡Es que! ¡Soy malísimo! ¡Bien! ¡Pana! ¡Eh! ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Todo lo más! ¡Toma! ¡Así no! ¡Por lo menos son buenos en algo! ¡Ah, bueno! ¡Ellos vamos! ¡No, yo encima me quito el maletín ese! ¡Hola, qué! ¡Hola! ¡Mira! ¡Una corona! ¡No, es este que es maletín! ¡Este maletín que a mí me ha tocado! ¡El tuyo está ahí! ¡Mati Max! ¿Dónde estás? ¡Cúrame, cúrame! ¡Pablo, cúrame! ¡Dónde estás! ¡Eh, yo! ¡Pues no estoy! ¡Porque me tienes que curar! ¡Cójame la tarjeta y me curas! ¡Ya! ¡Tengo dos coronas! ¡Dos! ¡Ah, no! ¡Suéltame! ¡Te llevo tu maletín, Mati! ¡Te voy a curar! ¡Venga! ¡A ti me estoy llevando tu maletín para darte lo, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Vale, safari! ¡Te voy a llevándote, Mati! ¡No, safari! ¿Todo es conmigo, no? ¡Ah, sí! ¡Tengo metido conmigo! ¡Oye, ¿tenéis algún botiquín o algo? ¡Yo voy a estar protegiendo la zona! ¡No, mi hermano no tiene ningún botiquín y yo tampoco! Bueno, y antes teníamos los ojos... ¡Dame todo lo que tengo que construir! ¡Que ya soy buenísimo! ¡Uy! ¡Eh! ¡Dame todo lo que tengo que construir, por favor! ¡Vale! ¡Viva el mundo! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Porque está cayendo un arma, bro! ¡Vualiza! ¡Eso es para ti! ¡Necesito un botiquín! ¡Mira, te lo doy! ¡Me da mi botiquín! ¡Ahí está! ¡Para ti, Mati! ¿Dónde? ¡Ah, y este arma también es para ti! Ok. También es para ti. Bueno, al menos tengo vendajes. ¡Oye, pero dame... ¡Mira! ¡Dame la construcción! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No, comete, comete! ¡Mata, mata, mata! ¿Por qué me quitas la... aquí? Porque yo... Yo soy el único que tiene cocaína. Ok. Eso es una cosa más grande. ¡Tete! Venga, vale, chicos, seguimos. Espera, que me tengas que jugar. ¿Por qué me llamas, tete? Pues quiero mi tete. Pero yo soy safarito. Y también mi hermano. Sí, bueno. Vale, seguimos. Te estás curando. Vamos al coche. Vamos al coche. Espera, que me tengo... ¡No, no! ¡Chicos! ¡No os mantéis al coche! ¡Que yo tengo el coche! ¡Salte, salte! ¡No, salte! ¡Salte, Pablo, salte! ¡Pablo, que yo tengo cuatro asientos! ¡Pablo, como que te has llevado todo, ¿no? No, súbate mejor. Súbate. Yo no puedo. Bueno, me pongo encima. Espera, espera, espera. Que voy a poder... Que voy a poder estas cosas. ¡No conduzcáis! Salte, safarito, salte. Bueno, muere, muere, muere. ¡No! ¡Eloia! ¿Te subes o no? Bueno, nos vamos. Espera, espera, que me comete pescadito. Si no subes... Más fresquito. No se hace mucho. A ver, que yo voy a coger un coche. Es el mejor de los tres, adivinado. Bueno, pues yo me voy a ir. ¿Qué ves? Venga, vale. Tú ve, tú ve. Bueno, él se queda ahí. Le abandonamos, chicos. O si quieres, ven caminando. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué luz, qué luz, qué luz, qué luz! No quieres el luz, dame el sniper. Me ha deducado. Oye, espera. Matimax, ven. Matimax, ven. Aquí. Espera, espera. Venga, vale, chicos. Pues estamos emprendiendo nuestro camino hacia donde está Matimax y también está Pablo. Aquí. Aquí los delitos. A mí no hay un coche. Mira Matimax, el arma que tengo. ¿Podrías llamar Pabloño? ¿Pabloño? ¿Pabloño, mejor? ¿Pabloño? ¿Pabloño, Brasil? ¿Pabloño, Pabloño? ¿Pabloño? No, 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 no. ¡Corre! Y toma esto. Y la corona me la quedó. ¡Nooo! ¡Niñuña, niñuña, 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 niñuña. ¿Pabloño, niñuña, niñuña, niñuña? ¿Pabloño, niñuña, niñuña? ¿Pabloño? ¡Una corona! ¡Hala, qué bien que está esto! Una pregunta. ¿El escudo se gasta? ¿El escudo o qué? Matimax, el escudo se gasta. ¿Dónde está? Acabo de romper una pared con mi escudo. A ver, ¿qué nos da esto? ¿Qué me tiene? Lo siento, pero no me interesa. Mati, ¿quieres poner un truco de magia? Porfa. ¿Ves esto? Pues con esto yo desaparezco. Bueno, va. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, qué poco! Aquí es para llevar. Y si quieres, también, yo. No, chicos, vamos, en serio, va. ¿En serio? De repente, aparezco. Magia, potasía, patadas. No, si yo sé qué es eso, ¿qué es eso, amarillo? ¿Soy yo? Acabo de disparos. Quiero matar gente. Pablo, me da miedo, me da miedo, Pablo. Me da miedo, me da miedo. ¡Pauliño! Mira un coche. ¡Lo conduzco yo, lo conduzco yo! Venga, vale. ¡No, ese coche está chetadísimo! Ese coche está chetadísimo, no lo cambies. Ese coche está chetadísimo. Eso atropellas a alguien y te lo pongo. Aquí, chicos, están los malos. Aquí yo soy un pro. Vosotros vais a por los dos bots y yo voy a por el pro, ¿vale? Chicos. Perdona, te voy a matar a estos. ¡No hay nadie! ¿Qué bueno que ponemos como aquí, chicos? ¡Están ahí, están ahí! Os he puesto algo para que hagáis... Para que tengáis kills. Yo ya tengo la... No sé, porque no me he matado a todos, bro. No sé, porque no es el primero que le dispara. Oye, te les hago un cosito o algo. A mí me lo pido. Ya, no. Pero chicos, bro, ¿quién tiene la tarjeta? Yo no. Yo lo que tengo es esto de invisibilidad. Déjamela a mí, por favor. Dámela a mí, dámela a mí. La tengo yo. Dámela a mí, bro. No, no, ya la tengo yo. Que no, bro. Pues aunque sea dame dinamitas. ¿Pero para qué sirve esto, entonces? ¿Para qué sirve la tarjeta? ¿Dónde sepa de la tarjeta? Aquí. Aquí. ¿Alguien tiene de esto, de cosas así? Vale, es el próximo círculo de la tormenta. ¿Va? Vale, ya sé dónde está el próximo círculo de la tormenta. Yo me voy a coger unas espadas de esto. Ah, ya, ya lo veo, ya lo veo. Hay que irnos más al centro, ¿eh? En localidad... No sé qué. A ver, ¿cómo se llama? Localidad Locomotora. Mirad qué cabrón. Oiga, ¿y esto? ¿Y esto? Yo no sabía qué había de esto. La pizza, la pizza, la pizza. Chicos, ¿qué hay de esto también? Y yo no lo sabía. ¿Eh? Como que hay un poquito de problemillas. ¿Y de esto? Oh. ¡Uno! Hay algunos problemillas. Hay pizza, hay pizza que me la voy a coger. Si quisieran, pues que venga. ¡No, vaya, no, disparo! Venga, acabo de dar, acabo de dar. Derribado, derribado. Tengo uno derribado. Derribadito. Casi calladito que lo es más bonito. De Rafael, niñao. ¿Queda otro? Sí, ahí queda otro. ¿Solo uno, no? Sí. Acá hay muchos. Acá hay solo dos. Aquí, aquí. ¿Qué? Ya veis que estás más bonito. Yo me doy a dos personas por vosotros. Pa, pero no lo tengo. Tiene, pero no lo tengo. Tiene, pero no lo tengo. Oye, ¿qué viste? Bueno. Yo tengo, yo tengo los hijos. aquí hay más gente así que hay que tener que ir a iza ostras ya la tengo está en la ciudad la otra persona a la vista tiene muchos bots hay personas que no no vayas a la ciudad chicos que ha ido en vez y siempre me he hecho 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 yo necesito balas grandes no vayas no vayas pablo ¡Pobrín, yo no me voy a jugar esto! ¡Ustras, que casi me mato, Paco! ¿En serio vais a ir ahí? Vale, pues seguimos. ¡Cuándo le da el bus! ¡Oye, espera! ¡Puérate, dale, que estamos nosotros! Yo voy a jugar ahí, ¿vale? ¿A qué hay medallos? ¡Puérate, dale, que somos nosotros! Esto hace mucho tiempo que no es jugar. ¡A qué hay medallos! ¡Hay personas, hay personas, hay personas! ¡Hay personas, hay personas, hay personas! ¡Bumba! ¡Hay personas en una tabla de surf! ¡Repito! ¡Hay personas en una tabla de surf! ¡Evacúenla con inmediatamente! ¡Aquí está! ¡Una! ¡Papá se apago! ¡Wow, voy a hacer aquí el desastre de Tenerife! ¡Que mata la luz! ¡Toma! ¡Para ahí, es que se me da yo! ¡No, yo la cojo, yo la cojo! ¡Pero es que la mata yo! ¡Pero es que yo, que la mata, no! ¡Venga, vamos, me piro! ¡Con invisibilidad, me piro! ¡No, que, 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 mada! ¡No, nos han robado el contrato! Os han ayudado No quiero morir tan joven Por favor, safarito Por favor Rápido Y vamos a... ¡Me está esperando a mí! ¡Se ve en safarito! No, tío, tío, este tiene espada ¡Es tonto! ¡No! ¿Cómo? Ah, este tiene el culo ¡Casi ganamos el culo! Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo del día de hoy No os olvidéis Suscribiros Darle a la campanita Y seguirnos en Nuestras redes sociales Así que, nada más Nada menos ¡Nos vemos! ¡Veos! ¡Chao, chao, bacalao! ¡Así no era, era! ¡Chao, chao, pescado, bacalao! ¡Ahora sí! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!